Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de WildRef, a que les habla ZomeiWafter. Bueno chicos, por supuesto, por supuesto vamos a probar la skin del Isim Nova, que recién salió anoche. Así que bueno, vamos a darle un vistazo a esta partida clasificatoria. Ya la vuelta base está bastante bien. Me gusta, yo creo que va a ser una skin épica, está muy bonita. Quizás la forma voy a caminar y por ahí hubiera sido mucho mejor otra forma, pero no está mal. No está mal, la verdad. Creo que para ser una skin épica está bastante bien. La Q es muy bonita, o sea la primera habilidad, perdónenme. La primera habilidad es muy muy bonita. La verdad creo que está bastante bien hecha. Tiene animación con los básicos, vean. Está bastante bien la verdad. Eh... Ok. Bueno, el escudo también está bueno. La tercera habilidad es lo mejor de todo. La tercera habilidad para mí es lo mejorcito de todo. Y bueno, vamos a ver qué tal no va en esta partida. Hay dos combos interesantes, la verdad. La de ella y la nuestra está bien. Así que creo que también va a ser una linda partida. Más allá de que tengo probando skin y hoy creo que va a estar un poquito más chile en esta partida jugando a Lee. Eh... Para divertirme un poco. Así que, bueno. Ojalá podamos divertirnos en un arranque, ¿no? Ya veremos si eso será posible, pero... Pero esa es la idea. A priori es la idea, ¿no? La tercera, vean, es belleza total, eh. Que le pegue al piso, salga lo de Nova. Y para mí está genial. Mira, voy a ir arriba, voy a ignorar todo lo que sería limpiar, campamentos, que esto, que lo otro, ignorar el cangrejo, porque este señor está muy adelantado y obviamente... Y está muerto. Así que, todo bien. Quizás hubiera sido mejor que yo me levara la kill. Pero bueno, ayudamos al quedencito. Nuestra Catarina se muere en medio, XD. Yo creo que puedo ir, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Será que tiene flash? ¿Sería que habrá matado a Catarina sin flash? A ver. Sí. Si hubiera retirado la... la... la onda sónica antes, si hubiera sido lo mismo. Iba flasheando. Así que, bueno. XD. No pasa nada, le gastamos el flash. No pasa nada. Miren la huencita, hagamos esto rápido. Miren la huencita. Básico es mine. Ok. Así que no venga y no moleste. Perfecto. Wow, la tercera se ve bastante bien, chicos, ¿eh? Quizás la Q no se aprecie mucho aquí farmeando, porque bueno, estoy melee, obviamente, al objetivo, pero... Lo veo bastante bien, la verdad. Está bastante... bastante bonita, ¿eh? Bastante, bastante bonito. No está nada mal, hace skin de novas, ¿eh? Para hacer una skin de mundial y esas cosas, creo que está bastante bien. Bueno, Catarina, siguen lo suyo en su plan. Creo que tendrá waterjacks, ¿no? Porque sí. Bueno. Listo, Jax. Perfecto. Bueno, amigo, no te pongas... no te pongas agresivo. No te pongas agresivo, si todavía no me he ido. Todavía no me he ido. Así que, bueno. Creo que van a querer sacar placas acá. Intentaremos defender, porque aquí me pueden manchilear, la verdad. Creo que es lo que van a hacer. Me voy para atrás, me voy para atrás. Estoy muerto, estoy muerto. Bueno, se murió la Zoe, no sé cómo. Habrá toroleado la torre. Así que sacamos una kill. Me sirve mucho eso, la verdad. Así que, dentro de todo, no estuvo... no estuvo tan mal. No estuvo tan mal el asunto, ¿no? Dos kills, una asistencia de tres. Hemos tenido un buen early. Así que eso se celebra siempre con el sim. Mira, mira, mira. Es una belleza, chicos. Esta aquí está bastante bonita. Me gusta mucho más. De hecho, las animaciones... Me gustan mucho más que el resto de skins. Para mí Muatai, por todo lo que significa, está por encima de todas. Pero esta está por encima de todas las otras. Así que, bastante bien. Además, nuestro queridísimo Long, ¿no? De Zoe. No sabe dónde se metió. Así que, la pateamos. Tal. O sea, mira. Venga acá, señora. Uh, bueno. Bueno, mire Catarina. Viene Catarina, mire Catarina. ¿Cómo es divertirla? Bueno, Catarina se metió sin miedo al éxito. A ver. Aquí intentaremos sacar plaquitas. Un par de plaquitas estaría bien. Un poquito más de oro. Y bueno, teniendo en cuenta que son tres APs, intentaré bullying algo contra eso, porque... Eh, Wem, Zoe, ya es bastante daño. Y yo me imagino que ese Rakan será algún ítem de AP, por lo menos, ¿no? Así que... Bueno. Chill. Uy, ¿qué hizo la Carmita? ¿Qué hizo la Carmita, querida? Va a salir el dragón. La típica, ¿no? Se muere tu equipo cuando sale el dragón. Después dicen report jungla. Después siempre la culpa del jungla, pero todos se mueren ante el objetivo. Creo que lo van a priorizar. Así que podemos intentar hacer algo al respecto. Igual están medio tocados. Están medio tocadas la Wem. A ver. Sí, no da tiempo, no da tiempo. No hay apuro. Esto lo resetea. Va a baquear este. Se van. Así que podemos iniciarlo. Creo que la Wem baqueó, de hecho. Sí, 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 sí. Este es perfecto, ¿eh? La Wem baqueó. Acaba de traer la Wem, ¿eh? Acaba de traer la Wem. Bueno, está free, ¿eh? Muy bien, Catarina. Muy bien. Bueno, totalmente free. Perfecto. Ahora podemos ir... Sí, estoy pegándome las paredes como que... No sé. Sí, estoy dormido, chicos. Perdónenme. Perdónenme. Primera partida del día. Estoy frío, tranquilo. Me ha gustado jugar Lee Sin en la primera partida del día. Ah, está aquí la Wem, güey. Porque, bueno. No estoy al 100. Pero bueno. Este güey está muerto. No lo sabe, pero está muerto. Muy bien. Si sacamos Araldo es perfecto. Tenemos Smite. Bueno, listo. Esto es nuestro, chicos. Esto es nuestro. Ok, mira la Zoe, mira la Zoe. Eh, ¿para dónde ibas, amigo? ¿Para dónde ibas? Bueno. Creo que iré medio porque sería lo más óptimo, ¿no? Eso es un mago de control. Le gusta mucho pokear. Mucho hacer GAM. Sacamos medio. GAM fuera. Y de hecho está muerto también. Así que... Dos por uno. Un ofertón que no esperaba, la verdad. Bueno. Querencito tuvo problemas. Ese Jax yo creo que no lo mato a 1v1. Jax me puede aguantar el combo y me puede complicar la vida. Daría un poco de tiempo, pero... No sé. Ok. Me echamos para atrás. Esperamos el equite. Entramos. Ok. Y se me complica con los minions. Uy, me pegó muchísimo. Vayamos a la Q. Nos metemos para acá. Tenemos que tirar el flash. Un troleo extremo. Pero, Carmita. Carmita. Muy bien. Muy bien. Bueno. No fue lo mejor del mundo. Pero bueno. Se murió. Eso es lo importante. De hecho, la Zoe está muy agresiva. La Zoe está muy... Y sacó lo hubiera pegado. Y cuidado. Bueno, bien. Mi equipo está haciendo cosas. Mi equipo está haciendo cosas. Mira. La Zoe la vamos a baiter, chicos. Nos ponemos aquí. Y ella cree que lo está haciendo bien. Se sube una Zoe. Que bien juego. Y tal. Y decimos, mira. Soy Miley Sin. Hola. Eso. Muy bien. Perfecto. Así. Así se juega el Wild Rift Champagne, chicos. Full risas. Y así. Haciendo cositas. Muy bien. Perfecto. Si me escuchan mal. Es que tengo todavía un poco de gripe. Y mi voz está un poco gastada. Así que obviamente no estoy hablando del 100. Pero bueno. Estamos aquí. Que es lo importante, chicos. Uy. Eso sale mal arriba. Sale muy mal arriba. Voy corriendo. No. No. Puedo defender la torbe. Habría que ir hasta qué nivel. Porque esos dos son unos tryhards. Y son capaces de pegarme a la torre. Y queda poca vida. Lo intentaré. Le intentaré hacer algo aquí. Pan. Patadita. Uh. No le pegamos al Jax. El Jax está muerto. Pero. Yo también estoy muerto. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno. Hicimos lo que pudimos. Este mal le dimos a Shocked off. A la abuelcita. Pero bueno. Sin detox. Sin detox. Sin detox. Bueno. Me haré algo de resistencia mágica. Como me había dicho. ¿No? La cuchilla. Porque bueno. Es importante la cuchilla. Pero. Me haré algo de MR. Ahora. Seguramente. Termine haciéndome. Bueno. Depende como vaya. A ver. Voy por delante. Tengo 6 kills. Me puedo hacer algo de daño. Un memortius iría bien. La verdad. Contra esa compo. Por lo menos. La primera parte de los amortius. Me haría un poquito más de resistencia. Y evitaría que me one shoten. Y. Después quizás un ángel. Podríamos decir algo así. Algo así. Bien. Carbita. Tienes media hora pegándoles de cara. Venga acá. Muchas gracias. Yo lo cobro. Y esto también es mío. Mentira. Mentira Jax. ¿Todo era broma? ¿O no? Miren todos. Miren todos. Miren todos. Hay tres ahí. Hay tres ahí. Mi equipo hace cosas arriba. Así que no está tan mal. O sea, el heraldo. Le vamos a ganar otra vez la prio a la web. Pero por supuesto que sí. Así que un poquito de jungla div aquí. En cuanto a objetivos. Muchísima. Muchísimo buen timing. Ahí sí. La buencita pues. No le sabe. Oye. 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 Y amiga. Anda para allá. Muchas gracias. Se metió. Que acaba de hacer la buen. Está muerta. Que acaba de hacer la buen. Que acaba de hacer la buen. Bueno. Nada. No vale la pena tres cardear. Es free Drake. Encima. También me dejas el Drake. O sea que esto es. Como digo. No le sabe. No le sabe al. A los timings. Entró muy tarde con el flash. Teniendo en cuenta que ya lo había pateado. Ya había hecho el heraldo cuando flasheó. Pero bueno. Cositas. Cositas de la vida. El jungla de tus partidas. Vamos a llamarlo así. El jungla que te toque de tus partidas. Ah. Es que el jungla que me toque de mis partidas. Bueno. Mmm. La Zoe. Bueno. Jack siempre está con la Zoe. Es impresionante. Es impresionante. Y aquí. Que lo tuve que haber dejado morir. Lo tuve que haber dejado morir. Ah. Sí, sí, sí. Lo tuve que haber dejado morir. Eso me pasa por buena gente. Eso me pasa por buena gente. Y hemos troleado. Porque nos unimos tres. A ver si defienden medio. Miren. Bien. Partecita de Mamortius. Tranqui. Y vamos por el ángel. Como había dicho. Ese es el orden. Del asunto. Hemos troleado un poco ahí. La verdad. Que que vale. Si morir a suelo. Ya estaba. Era suficiente. Me doy cuenta que el Jack no está fuertecito. Porque me cuesta. Me cuesta. Matarlo. Bien. Tenemos una Weikenal de acá. Lo mismo que el Jack se fue. Dicimos el Minion. El Minion dice. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde? Se mete en el medio ahí. Bien. Me hago esto. Bastante oro me está dando la jungla. Está mirando en medio. Están troleando. La Katarina. Tiene momentos la Katarina. Momentos de lucidez. Momentos de troleo. Momentos de inteos. Así que es un mix. Bueno. Aquí hay que pelear un poco tranqui. Para atrás. Para atrás chicos. Por las dudas. La Weik. Está muerta. Ok. Bueno. Zoe. Zoe querida. Ven acá. Zoe querida. Ven. ¿Un flash? ¿Dos flashes? ¿Para dónde están? ¿Qué es esto? What the fuck? Acaba de pasar. ¿Cuántos flashes había por ahí? A ver. Oh. ¿Para dónde vas? Amigo. ¿Para dónde ibas? ¿No? Ni con 80 flashes. Mirá lo que le hacemos al Rakan. Esto es. Pobrecito el Rakan. Le ha tomado una clase de dashes. Diciendo amigo. ¿Para dónde vas tú? Bien. Esto es Free Torre. Seguramente. Así que. Ya está. Con esto rompemos la partida. Que ojo. No están tan atrás ellos en kills. ¿Para dónde vas tú? También. Y yo creo que es suficiente. Igual me voy a sacar una kill aquí. No. Ah. Me fui. Muy bien. Muy bien. Dos kills. Perfecto. Perfecto. Esto es Nashor. Es Nashor. ¿Puedo vaquear? Ir Nashor. Si mi equipo. Mi equipo. Esto es troleo. No van a terminar la partida. Porque si ellos defienden no la puedes terminar. Obviamente no tienen los minions ni nada. Esto es perder tiempo. Y voy a pingar Nashor. Vamos Nashor. Mirá. No se mueven. Pingueo Nashor otra vez. Empiezo a pegar Nashor. ¿Vienen? Ahí va. Eso es muy bien equipo. Les costó. Les costó. Les costó seguir la cal. Pero bueno. Chill. Hacemos esto. Bueno. Esto es free. Esto es totalmente free. Bueno. La verdad que en objetivos. Siendo honesto. Estoy jugando bastante chill. O sea. No me estoy trade hardeando. Pero. En cuanto a objetivos. La verdad que hemos gapiado totalmente la web. Honestamente. No tuvo buenos timings en la jungla. La huelcita. Bueno. Hay que cerrar la partida. Una buena teamfight. Y cerramos chicos. Pam. Pam. Está muy buena la skin. Bueno. Retomo. Está muy buena la skin. La usaría de vez en cuando por usarla. Honestamente. Bueno Samira. Ven acá. Ok. Ok. Tranquilo. Ah. Me esquivó la Q. Bueno. Chill. Chill. Un poco calma. Nos curamos aquí. Necesitamos el tiempo. Te cortamos la ulti con la patada. Y el de acá está muerto. Así que bien. Perfecto. Tenemos un 4. Solo queda la Zoe. Bien. Se rindieron. Perfecto chicos. Bueno. Bastante bien. Estuvo divertido. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Gustaba mucho el video como siempre. Aquí les habló su amigo Afton. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.